Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más a este, tu canal del entretenimiento. Iván Calderón, ex de Paula Jara, dejó preocupados a seguidores tras mostrar una grave lesión en su pecho. Desde la clínica, acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final. Iván Calderón vuelve a preocupar a sus fans con una publicación en la que se le ve una herida en el pecho. El productor y cantante Iván Calderón vuelve a ser tema de conversación tras publicar una foto en la red social Instagram en la que se muestra una herida en su pecho y agradece a Dios por la vida. Esto ha dejado preocupados a todos sus seguidores ya que no proporciona más información sobre su estado de salud. Anteriormente el cantante ya había sido hospitalizado debido a un infarto y dos paros cardiorrespiratorios. Iván Calderón es un destacado exponente en la música vallenata y popular, reconocido por ser el fundador de la agrupación Los Gigantes del Vallenato, en la que actualmente su hijo Daniel Calderón es la voz principal. Además se destacaba por escribir canciones como Se me salen las lágrimas y Acuérdate, interpretadas por Los Gigantes del Vallenato y Última Vez Cantada por Silvestre Ango. Aunque no se conoce la causa de la herida de su pecho, se cree que tiene que ver con su historia clínica, pues el cantante ya había sufrido un infarto previamente. Este episodio ocurrió a principios de 2023, mientras viajaban en su camioneta hacia el municipio de Puerto Nari. Según el artista comenzó a sentir dolores en el pecho mientras conducía, por lo que buscó inmediatamente atención médica. El cantante fue ingresado de urgencia en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Río Negro, Antioquia, debido a un infarto y dos paros cardiorrespiratorios. Después de pasar seis días en los que no se supo nada de su estado, apareció en las redes sociales agradeciendo por las oraciones y mensajes de apoyo de seguidores y otros artistas del género. En su publicación aparece sentado en una camilla y aprovecha para agradecer y pedir perdón a las personas a las que alguna vez hayan lastimado. Muchos de sus seguidores especularon que podría estar haciendo referencia a su expareja, la también cantante de Paula Jara, quien actualmente está casada con Jess Uribe. Quiero aprovechar para pedirle perdón a todos los que he ofendido conscientemente e inconscientemente y a la vez perdono desde lo más profundo de mi corazón a todos los que me han lastimado. Aunque Iván mostraba signos de mejoría y aparentaba estar bien de salud, su última foto ha generado una gran incertidumbre y preocupación entre seguidores. Se espera que el artista o su familia pronuncie en algún detalle sobre su estado de salud actual. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme. Dale like y comparte.